...del palco, su madre y su novia, y atención, toca la pelota con la espalda. Ahí está la jugada, él centra, la vamos a repetir, la despeja de Gea y toca la pelota así, gesto técnico con la espalda. Luego la jugada prácticamente termina en gol por un pelo si llega a meterle a Sergio Ramos y Raúl García se acerca a decirle algo a Cristiano Ronaldo porque no le gustó nada que diese el balón con la espalda. ¿Y qué le dice? Fíjate. A ver, eso no lo haces con 0-0. Eso dice Cristiano Ronaldo, mete a tomar por tal. Y Valera le dice eso no lo hagas, hombre, que está feo. Fíjate. Bueno, me imagino que esto a los jugadores del Atlético de Madrid no les gustaría mucho.